Los baños termales de Vireya El municipio de Arroyo cuenta con un pozo de aguas termales, localizado en el barrio Guasimas, sector Las Guasimas. Es conocido por los residentes del área por medio de la historia oral, como los baños de Vireya. Los mismos no han sido estudiados de forma sistemática. En Arroyo, notas para su historia. En el 1985, Francisco García Boirier menciona, En la antigua colonia Vireya hay un manantial en la orilla del mar, al pie de una barranca que tendrá como tres barras de alto, algo salobre, donde hacen aguada los bosques y se abastecen aquellos vecinos. Este manantial termal, cuya agua muestra una temperatura de 87 grados Fahrenheit, es conocido como el manantial de Vireya. Sus aguas son mineralizadas y son más potables que las aguas termales de Coamo y Ponce. Mientras que Meléndez Ortiz, en el 2011, reconocimiento de sitios arqueológicos en el Llano Costero de Arroyo y Patillas. Se describe como pozo de aguas termales, la estructura es de boca ovalada y está construido en mampostería de cemento y ladrillo, con empañetado de cemento en su interior. El pozo está lleno de agua color azul, con burbujas ocasionales. Hacia el este, sale un tubo de hierro colado de 8 pulgadas de diámetro, muy corroído. Hay cantos rodados de piedras de chinos de río por el área. El área que circunda el pozo está anegada. Por otro lado, la arqueóloga Sharon Meléndez Ortiz entiende que la ubicación del manantial, descrita por García Boirier, no concuerda con la identificada. Ella recomienda que se haga un reconocimiento intensivo del área, que se documente apropiadamente el recurso y que se le dé el tratamiento adecuado para su conservación, ya que es un sitio único en esta área. Entiende que debe haber otras estructuras relacionadas bajo la superficie, además de que existe el potencial de que haya un sitio prehistórico en la periferia. Actualmente está clasificado bajo el periodo histórico desde el 1493 al presente. Debo reconocer a Moncho Masó por esta grandiosa iniciativa con el proyecto de los baños de Vireya. Gracias por haber llegado hasta aquí en el video. Si le gustó, denle un me gusta. Y si quieres seguir viendo videos similares a este, suscríbanse a mi canal, denle a la campana para futuras notificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.